Los soldados británicos retrocedan por el río. Debemos asegurarnos de que no hay soldados británicos en esta parte del río. Pero, dos soldados. Y si habita la de la corte de la corte cuenta. ¿Por qué? Gramos de regalo. Lindas bandas. Aguantadme esa. Unorge de verdad. para derrotar a los británicos hay que destruir todos los fuertes al otro lado del río muy bien no 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 Señor, uno de nuestros rastreadores ha visto un fuente británico. Tendremos que entrar en el fuente para destruir el puesto de Mario. Lo conseguimos. ¡Qué fácil! No hay rastro de Warwick ni de mi tío. Mira, una bandera de tregua. ¿Eres John Black? ¿Quién lo pregunta? Soy el coronel Washington. ¿Por qué luchan tus mercenarios en el bando de los franceses? Nos retiraremos si nos entregas a Warwick. Warwick es un renegado. Ha ordenado atacar a los nativos sin la autorización de la corona y pagará por ello. No volverá a molestar a vuestros amigos yroqueses. Se ha llevado a mi tío. Entonces me temo que tu tío está muerto. Pero si quieres perseguir a Warwick tendrás apoyo británico. Ha ido al oeste, hacia el lago Huron, con un puñado de traidores. ¿Crees que Warwick pertenece a ese círculo del que me hablaste? Sí.